Vamos, pasa. La culpa de esto la tiene el imbécil de tu hermano. Bueno, deja de decir eso. El ginecólogo ha dejado muy claro que esa no fue la causa. Claro que es la causa, Laura. Por favor. La otra vez te quedaste embarzada enseguida. ¿Y ahora qué? Han pasado unas semanas y no puedes tener hijos. Vamos, es el típico caso de causa-defecto, por favor. Bueno, cállate ya. No te das cuenta por lo que estoy pasando yo. ¿Y yo qué, Laura? Yo quería tener hijos más que nada en este mundo, ¿lo entiendes? Solo por eso me casé contigo. Ya, ya lo sé, que solo por eso. Pero ¿no te das cuenta que para una mujer es muy duro saber que no puede tener hijos? Vamos, no hace falta que disimules, ¿eh? ¿A qué pasa? ¿Que no me crees? Sé que para ti es una liberación porque sabes que así no te voy a volver a poner la mano encima. Oye, mira, no te confundas, ¿eh? No te confundas. Lo de anoche fue muy desagradable porque ni te quiero ni me atraes en lo más mínimo, pero sí quería tener un hijo. Y ahora no puedo y estoy condenada a una vida de soledad. ¿Y yo, Laura? Yo. Yo quería ser padre, ¿lo entiendes esto? No, tú lo que querías es ser ministro, nada más, porque eres un egoísta incapaz de querer a nadie. Julián. Te equivocas. Yo admiraba a mi padre y por eso quería tener hijos, para educarlos como él me educó a mí para continuar la estirpe. Mira, ¿sabes una cosa? Tú a tu padre no le llegas ni a la suela de los zapatos, Julián. Y a lo mejor no hemos podido tener este hijo por algo, porque Dios no ha querido, porque vas a ser... ¡Cállate, cállate, cállate, por favor! Eres una inútil que no sirves para nada. Oye, ninguna mujer tiene la culpa de no poder ser madre. Claro que tienes la culpa. Ni para darme un hijo, Silvestre. No, por favor. Oye, Julián.